Mi vecino me preguntó si le podía instalar un nuevo piso, pues con trabajo quitaron una alfombra vieja. Estaban súper contentos con las paredes pintadas y todo lo que tenían que hacer era instalar el piso. Ahí supe que habría un problema. En un mundo ideal, prefiero quitar la placa de base porque eso facilitaría mucho la instalación. Así es como se veía antes y así es como se ve ahora. Ahora, en este video voy a mostrar cómo instalar este piso por primera vez. Si eres novato, este video es para ti. Si quita el zócalo, puede colocar el laminado más cerca de la pared y evitar la necesidad de un cuarto bocel. Si no tienes las herramientas o no tienes tiempo siempre puedes ir por el cuarto bocel. Repito, este video es para principiantes. Así que lo llevaremos de regreso a lo básico. Hablemos de cómo medir su habitación y obtener la cantidad correcta de materiales. Dividiría esta habitación en tres partes donde tomaría las medidas y luego la sumaría. Y con esa información, ahora puede elegir el piso que desee. Necesitará contrapiso y si no quita el zócalo. También querrá comprar un cuarto bocel. Y para obtener la cantidad correcta, debe medir el zócalo en toda la habitación. Y eso te dirá cuánto necesitas. Y finalmente necesitarás unas piezas de transición para ir de un piso a otro. Supongamos que tiene todos los materiales que necesita. Ahora debe limpiar el piso de esta habitación. Aquí anteriormente había una alfombra y quedaron unos clavos restantes de la tira. Una barra de palanca es perfecta para eliminarlos. Quitando los escombros puedo comenzar en limpio. Cambiemos nuestro enfoque a la base y es posible que haya visto versiones diferentes disponibles a diferentes precios. La base en general está destinada a ser una barrera contra la humedad y mantiene su piso laminado seco. Hay versiones estándar y premium. Algunas proporcionan un mejor bloqueo de sonido. Y las marcas más caras dicen que son resistentes al moho. Ya que estoy trabajando con losas de concreto aquí. Quiero asegurarme de cubrir toda la loza con estos. Dependiendo de la marca que obtenga necesitará recoger un rollo de cinta para cubrir la escena. Esta es la versión estándar y ya viene con su propia cinta. Solo tienes que pelar y pegar. Tiene cinta en un solo lado. Así que cuando lo coloques del otro lado. Trabaja desde ahí y continúa pegando. Es hora de pasar al piso. Elegir la dirección del piso puede confundir a muchas personas. Todo depende de tu gusto. Si lo llevas a toda la casa entonces tiene más sentido llevarlo directamente a la habitación. Pero si haces diferentes laminados en cada habitación. Puede ir con la longitud de la habitación o en la dirección opuesta para esta instalación. Voy a poner el piso siguiendo la distancia más larga. Con el zócalo puesto. Habría sido más fácil comenzar desde la puerta y avanzar hacia el lado opuesto. Ahora vamos a la sierra engletadora. Voy a cortar algunas piezas que serán para espaciar. Y estas serán para la expansión. Y eso significa que con el tiempo el piso cambiará de estado debido a los cambios de temperatura. Y lo que no quieres es que el piso se doble porque no tiene espacio para expandirse. Así que voy a colocar los espaciadores en el punto de partida. Así nunca pierdo mi brecha. Cuando se trata de la primera fila. Me gusta dedicarle un rato. Y asegurarme de que esté listo para continuar. También es una buena idea cortar la lengüeta en la primera fila de tablas. La primera necesita tres tablas. Dos completas y una cortada. Y necesito modificar el borde que rodea el armario. Aunque es posible cortarlo sin una herramienta oscilante. Si es posible usen una. Es mucho más fácil. Después de cortar la parte inferior de la moldura. Ve que la tabla laminada puede deslizarse justo debajo. Ahora necesito cortar el perfil de la tabla para que pueda deslizarse debajo de la moldura. Pero antes de comprometerme tenía que usar cinta para poder marcar el corte. Porque es muy difícil ver si marqué en la pieza de laminado en sí. La cinta también cortó un astillado del borde laminado. Con eso resuelto. Me aseguraré de tener el espacio adecuado en el piso laminado. Déjame explicar cómo hago las tres primeras filas y luego todo es repetitivo de aquí en adelante. Para la primera fila uso una planta completa. Para la segunda uso la mitad. Y para la tercera fila. Quiero la mitad del segundo tablón. Y si quieres llevar esa apariencia consistente hasta el final. Podrías ocupar más tablones. Y mantener un diseño consistente. Si eso no te importa tanto. Puedes utilizar el último tablón cortado para comenzar la siguiente fila. La forma en que se unen es simple. Debes tomar la lengua. Colocarla en el surco en ángulo. Y luego bajarla. Y esto se vuelve bastante repetitivo hasta que llegues a la otra pared. Como sugerencia. Cada vez que corta el último tablón en esa fila en particular. Lo que quiere hacer es voltearlo. Marcarlo de esa manera y luego hacer su corte. Ahora. A mí me gusta usar una sección de corte de los tablones. Como una forma de apretar las uniones. Lo golpeo un poco para asegurarme de que quede bien encajado. Lo mantengo bien apretado mientras recorro toda la distancia. Pero cuando llegas a la última fila. Usa una barra de tracción para apretarla. Como dije antes. Hubiera sido más fácil comenzar en este lado de la habitación. Y la razón. Es que la moldura no se desprendió. Lo que lo habría hecho más fácil. Así que ahora tengo que trabajar casi al revés. E intentar que quede debajo del marco de la puerta. Fue un poco desafiante. Pero ten en cuenta. Tengo un pequeño margen de maniobra aquí. Con la moldura del cuarto bocel. Así puedo ocultar cualquier problema de espacio. Voy a centrar mi atención en eso ahora. Y normalmente. Instalaría la transición. Y dejaría el cuarto bocel hasta el final. En el proceso me di cuenta de dos cosas. A dos pulgadas en la habitación. Vi que había diferentes niveles. Uno alto y el otro bajo. Mi única preocupación. Era que no creía que la pieza de transición que teníamos podría haber funcionado. Así que lo dejé hasta el final. Y cambié mi enfoque a la esquina. Me gusta cortar todas las piezas. Y colocarlas antes de empezar. Corte todos los cuartos de bocel. A un inglete de 45 grados. Lo que dio la apariencia más limpia. Así que puede comenzar prácticamente en cualquier lugar. Y simplemente moverse por la sala. Puedes usar una pistola de clavos. O puedes clavar y martillar. Prefiero usar una clavadora. No es tan fuerte como una pistola de clavos de calibre 18. Pero deja agujeros más pequeños que puede cubrir mientras aplica el calafater. Encontrará que necesita extender algunos de estos. La mejor manera es cortarlos en la ingletadora. Son fáciles de cortar. Puede cortarlos en la sierra ingletadora. O puede usar una caja de ingletes. Si les quieres dar un buen toque. Yo diría que cortes los extremos y agrega una tapa. Ahora que puse toda mi atención en las dos puertas. Es hora de instalar las transiciones. Cuando tenga pisos que se encuentren a la misma altura. ¿Quieres ir con la transición de té? Como esta. Después de un viaje a la tienda. Mi vecino me informó que no tenían moldes para té. Me parece extraño. Pero no quería perjudicar el trabajo al no tener lo que necesitaba. Así que quería ver si podía hacer una modificación aquí en la puerta. Pude hacerlo funcionar. Perforé e instalé una pista de metal. También le di un poco de cuña. Lo que hizo más alto que los azulejos. Y el piso laminado. Después de instalar la pista de metal. Todo lo que tengo que hacer ahora es martillar la pieza de transición directamente. En la pista de metal. Hay suficiente tensión debajo de la pieza de metal para sujetar la pieza de transición. Se pueden quitar si es necesario. Aunque tengan un buen acabado no son productos de alta calidad. Por lo que se desarmarán si lo molestas demasiado. Lo que tengo que hacer es cubrir con otra transición. Quiero cambiar mi enfoque al baño. Esta situación fue nueva para mí. Pues ya tenía una transición existente aquí en el baño. Lo que tengo que hacer es cubrir una transición con otra transición. Desearía tener una mejor manera de abordar esto Pero por ahora es lo que hay La pieza de transición no solo proporciona una solución decorativa de un pie al siguiente Sino que también brinda protección al borde del laminado Instalé una pista de metal similar a la que hice en el otro extremo La única diferencia es que puse la pista sobre el piso laminado Hago el toque final alrededor del borde Y también entre el zócalo y el bocel Esta es la oportunidad de retocar todos los pequeños agujeros Hay una brecha más grande de lo normal debajo de este borde No sé si el propósito es para que pase la alfombra por debajo Pero quiero arreglarlo con calafateo Y aunque no lo estoy solucionando en cuanto a eliminar el problema Voy a enmascararlo usando calafateo para que se vea más presentable Y una vez que termine Todo lo que mi vecino tiene que hacer es pintar los zócalos Recortar o simplemente hacer un trabajo de retoque Antes de pasar esto a mi vecino Solo tengo que limpiar mi desorden Y listo Trabajo terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!